Estuvimos invitados por los chicos de Los Teguis en Jujuy, compartimos una fiesta con ellos y obviamente el show de la mañana te lo cuenta y te lo muestro. Ceremonia propiamente dicha de lo que significa el aporte que hace el lugareño, que hace el hombre de Purmamarca, del norte argentino, de La Puna, para homenajear a la Pachamama. Nosotros queremos contarles cómo aprendimos nosotros a hacer la ceremonia de la tierra. Entonces nuestra idea era que todos participemos. Las chicas le van a ir explicando, las chicas van a adornar con serpentina, son de Erke y ya después de Ralkap. Pachamama es el inicio del ciclo agrícola. Hasta ahora, en los pueblos andinos, como muchas etnias también de las selvas, hasta ahora la tierra ha estado descansando. A partir de ahora, se la comienza a cultivar a la tierra, y el fin del ciclo agrícola sería el carnaval. Son las dos fiestas que más transmiten los chicos con su música. Para hacer una comparación más específica de la palabrita Pacha, Pacha significa tiempo, forma y espacio. A partir de ahora la tierra está dispuesta a ser fecundada. Nuestro libro americano, que vendría a ser un Corán, una Torá, una Biblia, se llama Popol Vuh. Entonces nosotros figurativamente le hacemos una boca a la tierra, donde se le ofrece todas las cosas naturales que van a ver ahí, que no están cocinadas. Lo que se hace acá, se agradece a través del licrado, todo lo que ustedes quieran. Y se pide también. Sebastián, dio comienzo la ofrenda a la Pachamama, lo que se llama la corpachada, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bueno, principalmente, este es un acto, una ceremonia totalmente milenaria, que viene de generación en generación. Ahora empezamos el rito, es un agujero que se hace en la tierra. Primero se pide permiso, se toca en erques, o cornetas, un instrumento de caña con una corneta en la punta, pidiendo el permiso, el poncho, el cubre, cubre y una muestra de respeto. Permiso Pachamama. Lleva una especie también de coa, la coa es el yuyo que crece acá, que es el que perfuma bien hacia el incienso, que sentimos apenas llegar. Si pueden ver, hay un montón de instrumentos también. La idea de esto es, son nuestros instrumentos, con los que tocamos todo el año nosotros, los vamos a challar, no en este momento después, la challar es la mojada. Este es el resumen de lo que vamos a hacer hoy, después empezamos a darle comer a la tierra, de beber, y a pedir siempre, con mucho respeto, digamos, con mucha sinceridad, en el acto de uno que está frente a la tierra, como si estaría frente a un espejo, no hablándole a un padre o a alguien quizá que ya no está. Yerba con yuyito y alcohol, alcohol que sana, que cura, se hace siempre en el rito de la Pachamama, bueno, así que ahora ya vamos a empezar directamente con el rito, digamos, para darle de comer, darle de beber a la pacha, y bueno, tratando que sea una ceremonia con mucho respeto, ojalá que la disfruten igual que nosotros. Se hace en todas las casas la ceremonia de Pachamama y durante el medio de agosto se ahuman todas las casas, nosotros ahumamos también los instrumentos para un poco limpiarlos, digamos, para todo lo que se viene para el año que viene. Salud para mi familia, para mi viejito, y sobre todo para que nos mantenga siempre unidos a toda la familia azteca, que somos no solo nosotros seis, sino un montón de personas que trabajan. Soy noche de luna buena que va iluminando penas por el norte y toda la ciudad, soy agosto, pachamama, para enero, soy tricara, le hablo perdido en carnaval, soy copler enharinada, coca, chichar y moqueada, fermentando para enamorar, soy sicuri, peregrino, que es filiando a su destino, camina, coge, apunta y corral, eso soy, soy jucuri, la coca del minero, que su boca sufra menos, al fin y al cabo, musulmán, católico, o la celebración de la Pachamama, todo termina en lo mismo, una buena celebración gastronómica, festejando las ofrendas que se han hecho, y después, lo que sobre, el asado, el cabrito, se le entrega a la Pachamama, como la ofrenda final, de lo que es, este rito tan ancestral, que llevan a cabo desde los aymaraes, hasta nuestros días, aquí en Jucur. Ojalá que el año que viene, tengamos la suerte de poder estar de nuevo, haciendo la Pachamama, y seguramente agradeciendo todo lo que nos ha proporcionado durante el año. Están challando, significa que están bendiciendo. Sí, estos son los instrumentos que nos tocamos durante todo el año, exactamente los mismos que es. Bueno, en la vida del año, siempre que conocemos a la Pachamama, lo challamos, y de esta manera, hacemos que, que pedimos a la Pacha para que suene mejor, para que nos traigan canciones lindas, y que, para seguir perdiendo toda esta cultura. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.